La suela, se le corre ahí o se le maltrata la villa, que la montura como que ya le está chimando en alguna parte y necesita un poquito de arreglo, todo el mundo le va a decir a dónde tiene que ir, a donde los hermanos campos, ¿sí? Porque este par de caballeros tienen no solamente la experiencia para trabajar con el cuero, para poder hacer incluso creaciones desde cero, sino también porque se han ganado el cariño de una comunidad, así que sin más demora vamos a ver qué nos ofrecen, porque yo tengo un zapato que tengo que arreglarle algo, así que a lo mejor los hermanos campos me ayudan. Maynor Campos, de 60 años, y Danilo Campos, de 75, han dedicado su vida al arte de la talabartería, una tradición que corre por sus venas. Por eso los conocen como los hermanos. Los talabarteros de Cañas, Campos, familia Campos. Los talabarteros nacemos de parte de mi padre, y ahí venimos. Nosotros tenemos aquí que estar trabajando como unos 40 años, para decir algo. Su padre, Jorge Campos, les enseñó el oficio en Arenal Viejo, antes que la construcción de la represa los obligara a trasladarse a Cañas. Aquí continuaron con su trabajo con la misma pasión y esmero. Nosotros vivíamos antes en Arenal Viejo, y ahí el volcán nos tiró para acá y nos quedamos de aquí donde estamos. Le hacemos fajas, estulles de cuchilla, monturas, albaros, bolsos que hay que hacerlos. Yo hago monturas, fajas, preparación de calzado, solo calidad, garantizado. No hay gente orgullosa de lo que sabe, de lo que aprendió. Gracias a Dios, porque si no, no lo ha estudiado ni nada, si no quisiera, bueno. No hay algo en los machetes, no le vale. Esto es fajas, calidad, solo bueno. Puro cuero, me amigo. Puro cuero, esto es solo calidad, esto es para varios años. Se muere uno, vuelve a nacer. Y ahí está la fajita. Qué calidad de producto. Así es la cosa, pura calidad es esto. Más que un oficio, la talabartería es una forma de vida para los hermanos Campos, quienes han encontrado en el cuero una manera de mantener muy viva su herencia familiar. Solo aquí en Cañas podemos hacer estos trabajos de calidad, reparación de calzado, monturas, fajas y todo lo que esté al alcance de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!